Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el reciente episodio del programa Sin Filtros, el abogado patriota Max Lobos ofreció una contundente lección al abogado de Derechos Humanos Javier Pineda, quien había intentado defender al Partido Comunista frente a una propuesta de proscripción. Pineda, en su intervención, argumentó que solicitar la proscripción del Partido Comunista era un acto de totalitarismo, advirtiendo que una medida de ese tipo podría abrir la puerta a la prohibición de otros partidos políticos. Sin embargo, Lobos desmanteló este argumento de manera efectiva, tomando la actual Constitución y leyéndole a Pineda un artículo específico que establece las causales para la destitución de un partido político. Este artículo incluía, entre otras razones, el uso de la violencia para fines políticos, un factor que claramente se alinea con las actividades históricas del Partido Comunista en Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Proscribir partidos es peligroso. Es peligrosa la proscripción y naturalizarla. Entonces yo diría, uno puede criticar todo lo que quiera el Partido Comunista, yo tendré mis críticas, ustedes también, pero llamar a proscribirlo es peligroso con el máximo de los respetos, yo lo escuché. Yo le voy a leer brevemente. La Constitución. Son inconstitucionales los partidos, movimientos y otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, como procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Ese peligroso que se intente proscribir un partido, porque uno puede decir, por ejemplo, con Kaiser hemos tenido varios debates, uno podría categorizarlo con etiquetas de no fascista, fascista, etc., pero no creo que haya que proscribir al partido que él va a levantar aun cuando reivindique la dictadura de Pinochet. Uno podría tener un diálogo político, él representará a cierto público, pero proscribir partidos es peligroso, porque eso se transforma en una vuelta de mano para ustedes o para nosotros, y eso son las prácticas dictatoriales. La proscripción de partidos es una práctica dictatorial, entonces más allá de que uno discrepe ideológicamente, incluso califique otro régimen como totalitario, o partidos con pensamiento totalitario, es peligrosa la proscripción y naturalizarla. Entonces yo diría, uno puede criticar todo lo que quiera al Partido Comunista, yo tendré mis críticas, ustedes también, pero llamar a proscribirlo es peligroso porque cimenta las bases a futuro gobierno autoritario. Yo lo escuché, yo le voy a pedir que usted me escuche con atención, usted habló dos minutos, permítame por favor que usted me escuche con respeto también. Usted dice que es dictatorial pensar en proscribir a un partido que usa la violencia, que la avala y la justifica como método de acción política. Yo le voy a leer brevemente, me va a tomar 15 segundos leer, la Constitución. Son inconstitucionales los partidos, movimientos y otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, como procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Entonces, colega, aquí para que bajemos la pelota al suelo, la pregunta es, ¿se cumple o no se cumple las causales constitucionales para aplicar estas causales al Partido Comunista? En mi opinión, a diferencia de la suya y la del diputado, que las respeto, yo considero que sí se cumplen las causales. Le voy a dar tres ejemplos solamente. En primer lugar, ¿cómo avaló todo el Partido Comunista el arsenal que encontraron en Villa Francia? Y además, personeros de la directiva como Carlos Carmona dijeron que gracias a esa situación y a esos luchadores estaba Boric en el poder. Segundo ejemplo. Los mails que encontró la Fiscalía de Colombia con los vínculos entre la directiva del Partido Comunista cuando estaba Telera a la cabeza y la FARC. Ahí tiene otra causal. Y una tercera causal, ¿cómo están avalando a un dictador narcotraficante, genocidio y tirano como Nicolás Maduro? Es mi forma de calificar a Maduro. Por lo tanto, bajo mi criterio jurídico, sí se aplican las causales constitucionales. No es que seamos o no seamos dictatoriales. No, no, no. No, apliquemos la Constitución y veamos si se aplica o no el caso concreto. En términos jurídicos yo creo que no aplica y de hecho le invitaría a presentarlo al Tribunal Constitucional porque van a tener un rotundo fracaso. Pero por otro lado también, por ejemplo, Max, tú llamabas el otro día a una insurrección armada contra Venezuela. No, no, no. Eso es falso. Lo que yo dije, tal como Chile fue liberado gracias al trabajo de Simón Bolívar, de San Martín y de O'Higgins en conjunto, nosotros tenemos que devolverle la mano. Esa es mi opinión. Nosotros deberíamos actuar conjuntamente en varios países y devolverle la mano a Simón Bolívar que gracias a O'Higgins y gracias a San Martín nos permiten tener hoy día a nuestro país en libertad de la tiranía española. Y como ahora hay una tiranía... Aguante un poquito. Está pasando de todo en el Congreso. Hoy también vimos lo de Carmen Giertz, Johannes Kaiser, lo de la censura. Lobos explicó con precisión y claridad que la actual Constitución, la cual no es una creación de la derecha sino que fue firmada por Ricardo Lagos en 2005, establece claramente las condiciones bajo las cuales un partido político puede ser proscrito. Al detallar las causales que incluían el uso de la violencia y otras actividades subversivas, Lobos demostró que el Partido Comunista, dada sus actividades y antecedentes, se ajusta perfectamente a los criterios para su proscripción. Este argumento no sólo refutó la afirmación de Pineda de que proscribir al Partido Comunista sería una medida totalitaria, sino que también puso en evidencia la falta de fundamento en su defensa. Pineda, al verse confrontado con la ley y los hechos, se quedó sin argumentos válidos y no pudo ofrecer una respuesta coherente a la exposición de Lobos. En conclusión, la intervención de Max Lobos en Sin Filtros dejó claro que la propuesta de proscripción del Partido Comunista está plenamente justificada según la Constitución actual de Chile. Pineda, al ser confrontado con la ley y los argumentos de Lobos, quedó completamente desarmado, evidenciando que su defensa del Partido Comunista carecía de bases sólidas. Lobos no sólo expuso la realidad legal con precisión, sino que también demostró su habilidad para manejar la ley en favor de la verdad y la justicia. Este enfrentamiento no sólo subrayó la valía de Lobos como un abogado patriota comprometido, sino que también dejó a Pineda en una posición de completa vulnerabilidad y sin capacidad para responder a las acusaciones. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.